hola hola qué tal bienvenidos a otro vídeo tutorial con tecnofer en esta ocasión vamos a ver cómo configurar nuestro reloj nuestro reloj smartwatch con esta aplicación que les voy a mostrar así que quédate en este vídeo y espero que te funcione bien lo primero que tenemos que hacer obviamente es que tener el reloj encendido verdad por lo menos este es 116 plus el modelo aunque otros dicen que también es de 20 prácticamente lo mismo pero hoy les voy a enseñar cómo configurar cualquier reloj bien lo primero que tenemos que hacer es verificar acá por lo menos obviamente que tenga la carga y vamos a buscar lo que es la aplicación en la aplicación que yo lo voy a mostrar ahorita se llama ficto esta aplicación funciona para android y para iphone también para hoy bien lo primero que tenemos que hacer es obviamente entrar a facebook y automáticamente te va a aparecer así tenemos que tener en el celular el bluetooth encendido porque los reloj obviamente van conectados por medio de bluetooth en haber tenido un pequeño error de cálculo pero vamos a seguir miren como les decía primero tenemos que tener mucho encendido hay algunos audio discos pero hay algunos reloj que se conectan por medio de bluetooth directamente aquí pero este no es el caso aquí no aparece el dispositivo que es que hacemos entonces nos vamos a la aplicación que se llama filtro aquí es en el punto clave para poder conectar nuestro reloj a nuestro celular este de aplicación de fic pro funciona para varios o casi la mayoría de los smartwatches entonces mira aquí nos vamos donde dice ajuste y automáticamente nos sale emparejar dispositivos para disfrutar aquí en esta parte de aquí le damos clic y él automáticamente me va a buscar obviamente como les digo tienen que tener esto el reloj encendido aquí ya aparece el reloj lh 719 ojo si no te aparece aquí arribita hay una parte donde uno puede escanear el código qr que viene en los relojes tú le das ok buscamos acá buscamos creo que también creo que está aquí vamos a ver lo mantiene presionado esta parte y ustedes buscan el código qr para ver aquí está y uno le toma fotos automáticamente lo pueden escanear pero como ya me aparece aquí yo no voy a hacer eso simplemente le doy clic aquí y él automáticamente mira solicitud de enlace bluetooth lh 719 le damos enlazar él se va a conectar automáticamente al reloj y de una vez al bluetooth esto se hace por primera vez ya después de esto no tenemos que hacer nada mira quien me dice permitir notificaciones que reciben desde el iphone no le va a permitir esto también funciona para android así que no piensa que porque iphone es diferente es diferente igualito y aquí me aparece quiero que lo vean aquí ya está conectado verdad y si nos vamos a bluetooth vamos a ir a bluetooth ya acá también me aparece mire lh 719 conectado perfecto entonces esta es la manera de cómo configurar nuestro reloj porque ya por lo menos aquí hoy son las 4 y 10 aquí y aquí me aparece en las 16 y 10 allá la hora se configura automáticamente entonces que es que queremos por lo menos lo básico para configurar nuestro reloj que nos lleguen las identificaciones las llamadas los mensajes todo esto se hace directamente desde la aplicación aquí vamos a aquí es para disparar remoto de fotos el reloj que puedes disparar varias fotos de directamente desde el reloj no tienes que ir de la cámara de a presionar aquí en la cámara si se te pierde el reloj lo puedes aquí encontrar y él automáticamente que está vibra y se sale como si estuviera buscando ajuste de notificaciones aquí en la parte importante miren aquí me sale whatsapp instagram twitter facebook de todo entonces que lo que por lo menos yo quiero activar whatsapp que ya está activado instagram facebook si quieres y aviso de llamadas estos son las para ver si los tres que yo quiero y ya esto se configura automáticamente me tienes link en la descripción para atrás configuración de marcaciones esto es para el fondo de pantalla señores por defecto viene este pero si ustedes ven yo tengo un fondo de pantalla aquí verdad aquí es un fondo de pantalla porque obviamente yo lo había hecho pero como los cambiamos aquí no le da recomendar uno busca cualquiera con lo que esté aquí y en vez de darle sincronizar le damos reemplazar y aquí automáticamente me salen las fotos de mi galería y ya uno pone la que ustedes deseen y de esta forma uno configura lo que es su reloj smartwatch a su celular así que espero que les gustó el vídeo pues recuerden suscribirse al canal para más contenido y que nos pueda apoyar así que bueno nos vemos en un próximo vídeo